¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Slime Rancher y hoy les traigo un nuevo episodio en el que vamos a buscar al gordo de miel y lo vamos a hacer explotar. Pero antes tengo que llevarme todas las frutas que pueda y tengo acá cosas que me sobran, como por ejemplo la soca oca, que como son vegetales no se las van a comer. Así que vamos a tirarle la soca oca a nuestros bichitos, a nuestros slimes radioactivos, ¿por qué bichitos? A nuestros moquitos de colores. Y algo que quería ver por acá, que está como súper lleno el coso de estos porque tiene como 100 ya y los pobrecitos están empezando a nadar en sus propias... ¡Oh! ¡Mira, mira, mira cómo se van acumulando! Están empezando a nadar en su propio plort, en su propia caquita. Así que vamos a ir y vamos a deshacernos un poco de los plorts de ellos y ya después nos vamos a ir a la expedición para buscar al slime de miel. Hice un poco de trampa y les pedí que me dijeran un poco dónde estaba para guiarme. Me dijeron que estaba donde aparecen, pero en lo alto. Así que vamos a ver en qué parte de lo alto está. Bueno, después pasamos por más. Esto todavía no tiene... Opa. ¿Acá qué era lo que se plantaban? Ahí se plantaban, me parece, si no me equivoco, zanahorias. Y acá estaban... No me la puedo creer. Ok, zanahorias no voy a plantar de nuevo porque no necesito, pero sí quiero agarrar de los rabanitos, estas cosas raras que comen esto, los heartbeats. Ahí está, me voy a robar uno y lo voy a poner para plantar eso. Así de esto tenemos para darle que a ellos les gusta. Y después tengo que... Ah, acá hay mint mango. Mint mango, mint mango, que esto lo tenemos que llevar. ¿Por qué? Estuve juntando un poco de frutas para poder enfrentarnos al gordo de miel por el hecho de que le gusta la fruta. Y no solo por eso, sino porque si no, no lo vamos a poder matar. Digamos hacer explotar, que suena más lindo. No lo vamos a poder hacer explotar. Así que suena más feo lo vamos a matar. Así que vamos a ver. Me encanta eso, me encanta eso. Bueno, listo, ahora sí, vamos. Lina, por favor, dejá el retraso de lado y ponete a plantar. Vamos a plantar esto por acá. Perfecto, ahora tenemos 70 minutos, 71 minutos de esto. Y vamos a ir para el lado donde encontramos a los de miel. Primero voy a ir agarrando en el camino toda fruta que encuentre porque, por supuesto, lo vamos a alimentar hasta reventar de una. No quiero andar dando vueltas. ¡Eh, eh, míos, míos, míos! No, no quiero un slime de... Oh, no, me equivoqué. No quiero un slime rosa, gracias. Gracias por ofrecerse a ser mis mascotas, pero ya tengo muchos slimes por el momento. Ahora solo quiero hacer explotar al resto. Oh, miren todo lo que hay por allá. Miren si no voy a ir a matar o matar. Digo, ¿explotar o explotar? Porque miren toda la comida que me estoy llevando con esto. Creo que podríamos matar. Explotar. A unos 8 de los gordos. Es muy chistoso que yo proponga el término y después yo sea la única que no lo use, ¿no? Pero bueno, no importa. Nos vamos a buscar al gordo de miel. Es el único gordo que nos falta desde la actualización de los que agregaron en la actualización. ¡Se comió al pollito! Bueno, vamos a tener que venir después a buscar pollitos porque... Oh, oh, oh. De esto también vamos a agarrar. Así de paso ya tenemos después para alimentar a nuestros slimes con lo que nos sobre. Vamos a... ¿Qué iba a decir? Sí, que vamos a tener que venir a buscar pollitos para alimentar a nuestros gatitos y también para alimentar a nuestros slimes de... No me sale el nombre. A nuestros slimes estos los... Los boom. Ahí está. Así que va a haber que llevar pollitos. Me dijeron que es en lo alto. Así que ¿por qué no subo? Oh, no puedo. No tengo energía. Oh, no tengo energía. Ok, vamos a subir cuando tengamos energía. Y vamos a ir por los techos. ¿Qué más alto que eso pueden encontrar? Nada. Así que vamos a ir a buscarlo por arriba. ¡Wiii! A ver dónde vas a estar. ¿Dónde te voy a encontrar? Oh, que me voy a caer. Ok. Juntamos un poco más de energía. Ahí estamos porque si no nos vamos a caer en el intento nada más. Por acá no están los de miel. Me da cosa como de ir a buscar cosas, pero tengo todo el inventario lleno, así que no se puede. Vamos a intentar subir por acá. Ok, perfecto. Un poco más. Ahí están los de miel. Veo a los de miel. A ver. Vamos a venir por acá. Oh, no tengo energía. No tengo energía. No tengo energía. Ok, esperamos. Ahí está, se llenó. En un lugar alto. Por acá no lo veo. Ok, allá están los de miel. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, maldito? Ahí están los de miel. ¡Ah, me quedé sin energía! Me quedé sin energía. Ok. Esto de que la energía se vaya tan rápido me pone un poco histérica, pero ya va a pasar. Ya vamos a poder juntar energía y buscar ese maldito que se esconde. No vas a poder escaparte, eh, aunque lo intentes. Te lo aviso. Ok. ¿Con esto alcanzaremos al otro lado? Yo quiero creer que sí. Kipi. Oh, agua. Mucha agua. Mucha agua. No quiero morir. No quiero morir. Vamos a subir un poco más. O sea, acá estoy en el tope. Tendría que ver todo. Acá no está. Y están los malos. ¿Podría atacarlos desde acá? Los ataco con mi rayo láser. Llegará. ¡Ah, le erré! Le erré, le erré, le erré. Le erré. ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Se mueven mucho! ¡Se mueven demasiado! No, lo único que voy a hacer es gastar agua para nada. Así que no. A ver. ¡Oh, el gordo! ¡Ay, hay uno malo cerca! ¡Morite! ¡Morite! Así me gusta. Eh, ¿te puedo atacar desde acá con mi comida? No. Está aburrido. Te quería atacar desde arriba con mi comida. No estaba tan alto. Pensé que estaba más alto. Oh, sí. Bueno, vamos a hacer... Vamos a alimentarlo. Sí, vamos a llenarlo. Te voy a hacer explotar. Te voy a hacer explotar. Qué lindo que es. Che, esperen. Es muy lindo. Oh. ¿Me vienen a atacar? ¿Eh? Ah, ya entiendo por qué lo de altos. Sí estamos altos. No tanto como pensé que lo íbamos a estar. Oh, se murieron. Bueno. Necesito agua. Necesito agua y desde acá no puedo. Ahora viene el gordo y me empuja. Sería genial. Sería fascinante. Ok. Nada. No importa. Vamos. Dejate, Lina, de decir idioteces y hacerlo explotar. Pero es que es tan lindo que no lo quiero hacer explotar. ¿Entienden? Es tan tierno. Miren. Y está sonriendo así. Me da hasta penita. Pero bueno. Una mujer tiene que hacer lo que una mujer tiene que hacer. Perdón. No quiero hacerte explotar. Pero debo. Es mi deber. Obtener lo que tengas adentro. ¿Qué me darás? Espero que me des algo bueno. Porque encima de que te estoy alimentando como... Dale. ¿Cuánto vas a comer? Ahí está. Oh. Oh. A ver. Ok. Una llave. Tengo una llave. Tengo dos llaves. Ok. Genial. Tengo dos llaves. Pero no sé para qué usarlas. Me miraron todos como diciendo... ¡Mamá! No soy tu madre. Matito. A ver. Acá. Eh. Ok. Esto tenemos por acá. Me encantaría saber para qué es la llave que acabo de adquirir. Bueno, chicos. Todo bien. Los quiero mucho. Pero no me voy a hacer cargo de ustedes. Así que que tengan una buena vida. ¡Chau! ¡Chau! Ya cumplí mi cometido aquí. Perfecto. ¡Che! Ah. Es un boom mezclado con uno de miel. Qué loco. Porque se vuelven re amarillitos. Pero me encantan. Eh. Ok. ¿Hasta dónde tengo que ir para volver a casa? Nada. Nada. Yo voy a seguir corriendo. Oh. Están justo para donde tengo que ir. ¡Córranse! ¡Aléjense, malditos! Ok. Creo que tenía que venir por acá. Creo. Sí. Ok. Perfecto. Acá. Agua, agua, agua. Agua que necesito. Necesito agua. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Nos vamos a casa. Tenemos otra llave y tampoco sé para qué sirve. Creo que el uso de esta llave no está en esta actualización. Corríjame si me equivoco. Pero en todo caso, si es como yo pienso, va a haber que esperar alguna otra actualización como para poder darle un uso a la llave y ver a dónde nos lleva. Nos volvemos a casa. Ya que tengo mucho trabajo para hacer. Por favor, tengo slimes que alimentar. Mis pobres bichos me deben estar extrañándome. Fui todo el día y los dejé solitos. Y bueno, la aventura de hacer explotar slimes es muy difícil. Oh, me olvidé de agarrar comida para ellos. Me olvidé de agarrar pollos para ellos. A ver qué me dan. Sí, cambio. ¿Me dan pollitos? No, y no quiero. No me interesa lo que me dan. No voy a cambiar mis slimes nada más para que me den un par de plorts. ¿Ok? Vamos a darles de comer a mis slimes bonitos. Vamos a darle de comer a este. Toma. Mira qué mamadre, qué mamadre, qué madre tan buena que tenés. Toma por allá, vos ya estás contento. Tomen ustedes, acá. Comida. Comida, 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 comida. Me quedan cuatro. A ver, estos son mezclas. Estos son genial porque no es necesario que les dé carne. Entonces es buenísimo. Y a vos, no, mint mango, a vos no te gusta. No. Ok, entonces volvemos para acá. ¿A vos te gusta? No, a este le gusta el mint mango. Toma. Pero tiene tanta comida esa, tanta. Que no creo que le interese, pero en absoluto. Ok, vamos a darle a los... A nuestros bebecitos. A nuestros bebés. Miren, están todos enojados los de miel. Nos dejaste. Nos abandonaste. No nos alimentaste por ir a buscar a uno gordo. Tomen, perdonen. Los quiero igual. Tomen, para que me compensen. Me acaba de explotar uno en la espalda. Ok, genial. Todos tienen en el techo corral menos ellos. Así que le vamos a poner... A ver, air net. Vamos a poner. Listo. Ahora sí, para que no se me escapen. ¿Y qué era lo que tenía que buscar? Sí, comida para los boom. Acabo de venir de donde vienen los boom. Están sus pollos favoritos y no traje. Eso es ser idiota. Vamos a ir a buscar. Vamos a dormir primero. Vamos a dormir. Así se hace de día y no hay tanta posibilidad de que nos... Se generen los malos. Porque, como saben, a la noche vuelven... Aparecen los hermositos que brillan. Que no me sale el nombre. Los fósforos. Y con esos hay más posibilidad de que... Oh, y allá hay heartbeat. Cuando vuelvo lo agarro. Hay más posibilidad de que se conviertan los malos. ¿Qué es eso? Ah, era un... ¿Había un gato? ¿Qué hacía el gato acá? ¿Qué hacía el gato acá? ¿Cómo llegaste vos acá? Vení, te vamos a llevar a casa. Tú no perteneces a esta zona. Tengo miedo de que se coma el florte alguno de los... Justamente de los otros. Y me genere algún problema. A ver, te vamos a llevar hasta tu casita. Acá. Ahí. Y no te escapes. Miren, ¿por qué se pone transparente? Parece un globo que está a punto de explotar. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Nos vamos a buscar la comidita de nuestros gatos y de nuestros... Y de nuestros... ¡Bum! Que comen carne. Y hace un montón no vamos a buscar... No les buscamos carne. A ver, estos son los comunes. No. Allá hay uno. De los Briar... ¡No! Se lo comió. Maldito. Te odio. Te odio. De los Briar Gen. Que son los que más les gustan. Y yo quería agarrar ese. Y me lo robó. Maldito a vos. Vos me lo robaste. Sí, te odio. A ver. Y por acá arriba. Acá. 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 Venga, 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 venga. No, vos no te quiero. Storni. Pensé que eran los Briar. Ah, los Briar son los que le gusta al otro. Evidentemente. A ver. Bueno, ya tenemos tres. Storni Gen. No sé qué vamos a hacer con tres, pero no importa. A alguien vamos a alimentar. Eso seguro. Y ahora vamos para... Ahí. Vamos para allá. A buscar los que le gustan a los otros. Que creo que esos sí son los Briar. Así tenemos que hacer una granja, digamos, de esos también. Porque los necesitamos. Vamos. Por aquí. ¡Wiii! Oh, ya empezamos así. Así me reciben. En serio. ¿Y el otro con cara de enojado todavía? ¿No tiene miedo de que se lo están comiendo? O sea, se lo estaban comiendo, literal. Y no tenía miedo. A ver qué hay por acá. Ah, por acá sigue. Ok. Perfecto. Necesito de los... ¿Dónde están los Bum? Acá están los Bum. Es decir, que su comida debe estar cerca. ¿Dónde hay de los Briar? Briar. Acá, 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 acá. Sí, 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 sí. Sí, sí. Vení para acá. Estos son los que les gustan. Vení. No te vas a escapar. Aunque me muestres el culito y te me escondas. Ok. No sé qué... ¿Qué puedo agarrar para tirarle a la caja? A ver. Bueno, no importa. Después agarraremos la caja. La caja, la caja, la caja. Necesito ahora de los... Acá es donde estaba el... Ah, sí, miren. Ahí es donde estaba el bicho este. El gordo. ¿Dónde hay pollos? Por favor. No puede ser que en todo el lugar se generen dos pollitos. ¿Entienden? ¿Es eso o me los están comiendo antes de que yo llegue a agarrarlos? Para lo cual diría que son muy rápidos los malditos. Oh, acá hay más, acá hay más, acá hay más. Acá hay más. Quiero... Vengan, vengan, vengan. Tú te vienes conmigo y tú también. Y como que se trabó. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a agarrar todos los pollitos. Ahí estamos. Por acá también, vos venite conmigo. ¿Alguien más? ¿Alguno más? Que no me hayan robado todavía. Creo que no, ¿no? ¿No? Acá, acá. No, estos son de los comunes. No me interesan. No me interesan. Yo quiero de los Briar o de los... O de los Storni, que son los que les gustan a mis animalitos. Porque ante todo yo los complazco y les doy lo que les gusta. Ojo, ¿eh? Ok. Vamos a correr, vamos a correr. Me encanta esto con tontos florcitos. Esto es muy tierno. ¿Dónde hay más pollos? ¿No hay? No importa. ¿Nos vamos a casa? Nos vamos a casita. Nos vinimos hasta acá por tres... Por cinco pollos, ¿eh? Por cinco pollos nos vinimos hasta la otra punta. Seis. Bien. Bueno. Valió la pena. Seis pollos. Nos fuimos a la loma del... De ustedes ya saben. Acá este no. Es comuncito. Ok. Nos volvemos a casita. Nos volvemos a casita. Vamos a alimentar a nuestras bestias. Esperen. Ya que tengo estos tres florts acá, aunque no valgan nada, los vamos a dejar. Y vamos a agarrar los... Briar Hems son los que le gustan a estos. Sí. Uno. Dos. Tomá vos, que no comiste. Tres. Y tomá vos, que tampoco comiste. Oh. ¿Lo agarró el de adelante? ¿En serio? Bueno. Ya les di lo que les gustaba. Ahora van a tener que comer pollos míos, ¿ok? No puedo darles más. No puedo darles más de lo que tengo. Así que vengan ustedes para acá. ¿Qué es un Oka-Oka ahí? ¿Cómo llegó hasta ahí? Vengan para acá. Vengan para acá. Ustedes también. Vamos a alimentar a los pollitos. Lo único que voy a tirar es el chica. ¡Dum! A vos no. Vos porque sos chiquitito. Y todavía te falta comer. Todavía te faltan fibras. Ok. Ah, acá de los Briar tenía un montón. Qué genia. Qué genia. Me llevo cuatro. Ahora sí. Volvamos a... Volvamos al ranchito. Y vamos a darle de comer a nuestros pollitos. Que no les damos de comer hace como mucho. Así que vamos a darle de comer... A nuestros pollitos, dije. ¿Se dan cuenta? A nuestros boom slimes. Por acá. Tomá. 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 Y tomá. Y tomá. Oh, no tengo más. Bueno. Espero que les haya gustado. Por las dudas les tiro unos más. Porque se quedaron con hambre. Pero... Y no hay de no comer mucho. Chicos, se van a indigestar. Gracias. Ahora sí. Vamos a darles los Storni. Los Storni. A los que tienen gatito. Como por ejemplo este. Ah, ok. Está ocupado con otra cosa. ¿Quién más tiene gatito? Eh, ellos... No. Ellos no son gatitos. Este tampoco. Me cacho. Traje tanto nada más para ese. Esa es la única mezcla que tengo con gatito. No puede ser. Tengo que hacer más mezclas con gatito. Bueno, toma. Le vamos a dejar todos los pollitos a ese. Y hasta acá vamos a llegar por hoy. Así que chicos, espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta. Comenten y suscríbanse. Y también pueden seguirme en mis redes sociales. Que son facebook.com. Barralina y youtube. Instagram.com. Barralina Vallejos. Y twitter. Barra señorita Lina. El resto de mis redes sociales las pueden encontrar en la descripción del video. Y recuerden que también tengo otro canal que se llama Lina Vlogs. Así que será hasta la próxima. Chau.